Los centros de atención primaria no solamente nos dedicamos a curar a los niños, a los adolescentes, sino también tenemos que cuidar y tenemos que promocionar su salud, su salud física y su salud intelectual. Y creemos que con esta propuesta del Ayuntamiento vamos a trabajar mucho en esa salud intelectual de nuestros niños y adolescentes. Y que va a permitir con la lectura, la creatividad y todo eso, darles una alternativa más a cuando estén en las salas de espera, en las que normalmente estamos acostumbrados más a verlos con el móvil que con un libro en la mano. Que cada vez la gente llegue menos, especialmente los chicos, y lo que habían pensado era facilitar el acceso a los libros. Vamos comenzar en un proyecto de bookcrossing, que significa intercambio de libros, ahí en la biblioteca universitaria, donde quien quiera puede dejar libros, se etiqueten y después son libros que se dicen alrededor del pueblo y que la gente se los pueda emportar, dejar, y en cualquier momento eso, leer o incluso dejar libros nuevos. Todo eso estaba funcionando muy bien, pero siempre que eran los adultos. Nosotros vamos a ver que había una necesidad para nosotros, incluso más importante, que era fomentar la lectura en los chicos. Los chicos estaban leyendo mucho en móviles y pensaban que había que buscar una alternativa para facilitarlos el acceso a los libros. La mejor manera de facilitarlos el acceso a los libros era que cuando tuvieran un rato que no tuvieran res que hacer, que tuvieran muy a la mano un libro. Podemos ir o en el bolso siempre carregados en dos o tres libros, o bé intentar que los chicos o los chicos tengan que esperar, tengan una facilidad de agafar los libros. Vamos a pensar que el centro de salud era un puesto adecuado y nos vamos a facilitar mucho las cosas. Entonces, hemos comenzado el proyecto así, pero esperamos ampliarlo a los más puestos. Lo que quiero es agradecerle a esta iniciativa a la Junta de Vila Real porque contribuís a hacer una assistencia sanitaria muy más humana. Cuando hablamos de la humanización de la assistencia, siempre pensamos en el paciente mayor, pero muy pocas veces pensamos que el chico, cuando va a un centro de salud, se encuentra en un entorno poco amigable. Eso hace que los chicos se encuentran en un entorno muy más amigable y al mismo tiempo contribuís a difundir el hábit de lectura entre los chicos, entre la población infantil. Pensamos que es muy importante que los chicos desde menú se acostumen a leer porque el que ha sido lector desde menú probablemente será también un buen lector de mayor y la lectura es una de las herramientas que más hace que una persona sea una persona culta. Todas aquellas actividades que fomenten habilidades neuroconocitivas, creatividad, lectura, escritura, pues son todas relacionadas con las múltiples inteligencias. Y entonces, en este sentido, creemos que los niños se van a ver muy favorecidos por eso, no van a estar absorbidos por lo que ocurre siempre, la pantalla del teléfono, los dibujos animados y todo aquello que no les va a favorecer en ese sentido. Y eso va en la línea, como siempre, lo que decimos, en mejorar la cualidad de vida de todos los nuestros chicos y chiquetas y en definitiva de todos los ciudadanos y ciudadanas. Qué mejor manera, ¿no?, fomentar la salud que un chiquito o chiqueta ve así al centro de salud y como ha dicho el gerente del departamento de la Plana, Miquel Rovira, que bueno, hacer un entorno más amigable, más bonito para un chiquet que acudís que al metge, que siempre tiene un cierto aport, que en un momento dado se pueda despistar, ver un libro, poder pintar, y bueno, yo creo que es muy importante estas iniciativas. Aleshores, quiero agradecer y agradecerle a la regidora de innovación, a la regidora Mónica Báñez por esta iniciativa y, por supuesto, agradecerle, como siempre, la predisposición del departamento de la Plana, el su equipo directivo, el equipo directivo de este caso, el centro de salud de Carinyena, por su predisposición en todas las iniciativas que tenemos desde el Ayuntamiento de Villarreal. Comentar también y un poco promoure que lo que es la innovación no tiene por qué ser noves tecnologías. D'alguna manera, cada vez que convoquemos un concurso de innovación, o simplemente que la gente presenta ideas innovadoras, casi todo el mundo pensemos en las noves tecnologías, páginas web o app. Y hemos de tener la mente mucho más oberta, que lo que es la innovación, que cualquier cosa que supone una novedad y una mejora para la ciudadanía, a la fin, es innovación. Y un poco por parte de la Junta, estamos promoviendo esto. En un coste muy básico, materiales reciclados, libros reciclados, la gente deja libros, agafa libros, intercambio, sin ningún costo económico o un costo muy mínimo, lo que es el costo de la estructura o de la estantería, se puede hacer innovación y promovir, como han dicho, salud de los niños y calidad de vida. ¡Gracias!